Hola, ¿qué tal queridas y queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y que lograran descansar como corresponde durante estos últimos días. Ha pasado muy rápido el tiempo y hay que ir afinando detalles con lo que se ha estado trabajando durante las últimas semanas en lenguaje. Por eso hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se conoce del género dramático. ¡Vamos! Yo sé que ustedes ya han estado trabajando este tipo de texto en los años anteriores, que han visto obras o incluso han debido representarla en algún momento. Pero si volvemos a revisar el temario de los contenidos a evaluar en la prueba de transición para el próximo año, estos siguen al pie del cañón y no hay grandes cambios con respecto a la PSU de los años anteriores. Y por eso es que es importante conocer cómo se organiza su funcionalidad e importancia dentro del pensamiento humano. Comencemos haciendo un repaso sobre la estructura que tiene el género dramático. Por un lado sabemos que hay una estructura interna y también interna. Externa, sabemos que así como las novelas se dividen en capítulos, los textos dramáticos se dividen en actos, los actos en escenas y las escenas después derivan en cuadros. Ahí se pueden considerar tanto las acciones en sí como los cambios físicos y de espacio que puedan haber dentro de la obra. Y por otro lado, en la estructura interna, esta puede variar de obra en obra. A modo general y siguiendo una estructura básica, se puede decir que hay tres partes. Ya un planteamiento, presentación del conflicto, donde se presenta el contexto, los eventos iniciales, seguido por un clímax o nudo, en donde se rompe el equilibrio y hay mayor tensión. Por último, se llega a un desenlace en donde se concluye parte de la historia. Asimismo, y al igual que las películas y las novelas, los textos dramáticos tienen géneros dramáticos. Y podrían tener varias funciones, pero de manera general y respetando el desarrollo que han tenido a través del tiempo, tendremos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, en palabras muy simples, trata de episodios fatales de la vida, siempre ligado a la tristeza o la muerte de algún protagonista. La comedia ocurre lo opuesto a la tragedia, ya que la historia, en vez de tornarse desfavorable, y negativa para el protagonista, a medida que avanza, mejora el ánimo de los personajes. Y por último, el drama, que es la representación de problemas graves, pero en momentos también puede incluirse elementos cómicos. Acá el final es más abierto, ya que puede ser tanto feliz como infeliz para las personas involucradas. Bueno, pero lo importante acá, además de saber cuáles son estas características y tipos de obras que podemos encontrar en el género dramático, es poder analizarla y sacar información al respecto. Siempre se le ha dado más prioridad a los textos narrativos, y eso hace que pueda ser un poco más difícil comprender esta clase de obras. Ya por eso ahora unos tips para poder entender de mejor manera un texto dramático. Primero, hay que centrarse en los personajes. Aquí, al igual que en cualquier libro, en cualquier película, podrán haber protagonistas, antagonistas, personajes principales, secundarios, personajes reales e incluso imaginarios. Con respecto a las acciones, estas serán las imitaciones que se representan a través de los gestos y los movimientos de los personajes. El pensamiento. Aquí herramientas como el monólogo y los propios diálogos también buscan revelar emociones y sueños de los personajes. Punto 4. El espectáculo. Acá no hay que olvidar que una obra dramática se escribe para ser representada. Si estás leyendo alguna obra, imagina los escenarios, los vestuarios y toda acotación física del entorno. Y por último, el público. Al igual que toda película o libro, investiga el contexto y al público al que va dirigido la obra de teatro que estás leyendo. Por último, otras dos recomendaciones que también nos podrían ayudar a poder analizar y comprender de mejor manera una obra de teatro. Uno, leer en voz alta, o lo que se conoce como leer para uno y para otros. Acá hay que entender claro que las ideas han sido escritas para ser escuchadas. Entonces, en la medida de lo posible, leamos en voz alta, ya que esto nos facilita el ritmo y la imaginación de lo que va ocurriendo en la historia. Y punto 2. Leer de una sola pasada. Acá hay que tener claro que uno, al leerlo de una sola corrida, podría demorarse lo mismo, más o menos que dura la obra en sí. Y de esta forma va a ser más fácil visualizar cada una de las ideas narradas. Las obras tienen la característica de ser muy condensadas, muy precisas, cortas, en comparación a otro tipo de textos. Y si bien aún no sabemos cómo será esta nueva prueba de admisión, esta prueba de transición, en años anteriores, sí ha entrado el género dramático y estas han sido algunas preguntas que se han visto con anterioridad. En fin, jóvenes, eso sería todo por el momento. Espero que estén muy bien y que le coloquen todo el empeño que puedan para las evaluaciones de la próxima semana. Recuerden que desde ahora estas son evaluadas y es muy importante que puedan participar en estas actividades. Cuídense mucho. Nos vemos.